Yo creo que a Carla le va a ir bien, fíjate que tiene experiencia política, ella estuvo en gobernación, ya fue diputada, entonces ella desde luego que tiene mucha capacidad, mucha experiencia y desde luego que está armando su grupo y nosotros le vamos a dejar en la entrega a recepción todo terzo y planchado que le va a permitir no tener un tropiezo en el inicio, lo que vivimos los que entramos contrariados contra los que salen y que son choques muy fuertes, eso hace daño. Aquí en la entrega a recepción va a ser terzo, suave, se le está explicando a su tipo, ya estamos trabajando. ¿En la entrega a recepción? Ya estamos trabajando. ¿Ya hubo una primera reunión? Sí, ya estamos trabajando. ¿Ya hago acercamiento? Y tiene mucha idea, Carla tiene mucha idea de los problemas que hay en Tezulán, los conoce perfectamente bien. No es una persona nueva en política. Si se ignora las diferentes situaciones que se tienen que atender. ¿El agua? Ella me dice el agua, Carlos, el agua. Oiga, la seguridad.